Esta va para todos aquellos fumetantes, marihuana, que la fabrican en Zilum, Chalice, Bomb, con ese manto de papel. Ganja man, oh ganja man, oh ganja man, ganja man, oh ganja man. Fumo de la rama para meditar, para mi vida en calma estar, hago uso de la ganja pues ella me da la paz, para para tirarme del sistema normal. Drama para meditar, para mi vida en calma estar, hago uso de la ganja pues ella me da la paz, para tirarme del sistema normal. Que desde el día en que yo le conocí, algo muy fuerte calaba en mí Ya que por fortuna bien descubrí, el dulce y suave aroma del buen cannabis Es el sabor de la esencia y encanto sutil, para mi alma y conciencia por la paz del fin Subí mi bella dama que me hace feliz, el fruto de la madre tierra pa' consumir Es una rama para meditar, para mi vida en calma estar Hago uso de la ganja pues ella me da la paz, para batirme de este mal mal Para meditar, para mi vida en calma estar Hago uso de la ganja pues ella me da la paz, para batirme de este mal mal Yo fumo de la rama, el fruto de la mama, lo que mi alma clama con amor y pasión El humo de la santa, de la más pura planta que endurece gargantas, para cantar soltando el fuego Medicina, doctrina, cura, espiritual, salida, que lucha por su vida en libertad no prohibida La sin semilla, la paz le enseña, marihuana, eres tu la dueña Fumo de la rama para meditar, para mi vida en calma estar Hago uso de la ganja pues ella me da la paz, para batirme de este mal mal Ganja man, oh ganja man, oh ganja man Ganja man, oh ganja man, oh ganja man Marihuana, llamo Marihuana Marihuana, llamo Marihuana Marihuana de mi amor Marihuana de mi amor